¡Aquí están! ¡Estos son los mineros del Perú! Integrantes de la Federación Regional de Mineros Artesanales de la Libertad se congregaron en la Plaza Mayor de Trujillo para anunciar su XI Congreso Nacional denominado Pequeña Minería y Minería Artesanal el cual se realizará este viernes 29 de octubre y que además contará con la presencia de los congresistas Guido Bellido y Eduardo Salguana pues señalaron que esperan escuchen esta problemática desatendida Minería Artesanal con respecto a aquellos que se han sometido al proceso integral de formalización minera para ello también se ha hecho extensivo la invitación a autoridades del Poder Ejecutivo y también a congresistas de la República entre ellos está arribando el día de mañana a primera hora el congresista Eduardo Salguana así como también el congresista Guido Bellido quienes van a tener presencia y participación en este congreso se ha hecho la invitación también al presidente, perdón, al gobernador regional de la libertad agregó que se abordarán temas como el proceso integral de formalización minera así como se formulará la propuesta de descriminalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal la realidad de que ellos puedan escuchar toda esta problemática que ha sido desatendida por el Estado peruano desde el año 2012 hasta la fecha que las normas que se han emitido tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso de la República no han logrado su propósito en un local cerca al óvalo Huanchaco en la que se van a dar cita todas las bases mineras de la región La Libertad para este gran evento programado a este congreso donde llegarán delegaciones de todo el país también están invitados los siete congresistas liberteños